Según el CIS, la izquierda podría recuperar la Comunidad de Madrid después de casi tres décadas. Ese pacto contaría con los escaños de Más Madrid. Su número uno, Íñigo Errejón, está con nuestro compañero José Enrique Monrosi. Vamos a ver la primera valoración después de estos datos del CIS, Monrosi. Con nosotros y saludando a un montón de personas que se están acercando ya aquí a Orcasitas, un barrio al sur de Madrid. Está a punto de comenzar el arranque de campaña de Más Madrid y su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, nos atiende unos minutos antes de subir al escenario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted ha dirigido, no es su primera campaña, ha dirigido ya varias, pero esa evidentemente es diferente. Yo no sé si los sentimientos son diferentes también, porque ahí en el escenario está su cara. Sí, sí, sí. Las campañas siempre tienen como un punto de ganas y en esta de muchísimas más. Yo creo que mucha gente votó a la defensiva en España y conseguimos que España no retrocediera. Hubo una mayoría progresista que consiguió que España no retrocediera. Y ahora tenemos el siguiente reto, que es que los madrileños votemos por más. Ya hemos conseguido no retroceder, ahora votar por más. Porque Madrid no se parece nada a ese cúmulo de tonterías, de prejuicios y de odio que está sembrando, qué sé yo. La señora Ayuso cuando dice que el orgullo LGTBI no se puede ir ni siquiera a la casa de campo, o cuando están proponiendo dividir o volver a la sanidad privada. Yo creo que Madrid es otra cosa. Madrid es una tierra solidaria, de encuentro, abierta. Y lo vamos a demostrar con muy buenas sensaciones y con muchas ganas de que empiece, de que arranque la campaña. Usted lleva semanas diciendo que el objetivo principal, evidentemente, es echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, propiciar un gobierno alternativo de la izquierda. Hoy la encuesta del CIS parece que eso lo haría posible. Yo no sé si por esa parte CIS se daría por satisfecho. ¿Le parece una buena encuesta? Hay que ser muy prudentes, pero es que este CIS dice dos cosas muy importantes. Dice que Manuela Carmena volvería a ser la alcaldesa de Madrid, que yo creo que es lo que la inmensa mayoría de los madrileños y madrileñas queremos, pero dice también que habría un voto suficiente para que haya un gobierno alternativo en la Comunidad de Madrid, para que haya un gobierno que ponga el dinero de los madrileños en lugar de la Gürtel en los hospitales. Bueno, pero es que hay que recordar que este CIS es de antes de que nosotros empezáramos. Este CIS no registra el comienzo de campaña de Más Madrid, así que yo tengo el pálpito de que estamos mucho más arriba de lo que da ese CIS. Vamos a verlo, pero de momento las sensaciones son muy buenas. La Junta Electoral se empeña en ponernos zancadillas y por cada zancadilla se nos abren 10 balcones. ¿Le preocupa la fragmentación de la izquierda o también puede ser un ingrediente a favor de la movilización? Se lo digo porque en el CIS de hoy sus resultados son prácticamente idénticos a los de Podemos, su partido. Y todos juntos sumamos un gobierno progresista y eso por una razón fundamental. Si ni un solo voto se queda en casa, hay gobierno de cambio en la Comunidad de Madrid. Y hemos venido a decirlo hoy a Orcasitas, a un barrio popular del sur de Madrid. Los barrios y los pueblos que se tienen que volcar a votar son aquellos que han sido más castigados por las políticas injustas y por el despilfarro y por la corrupción del PP. Si eso sucede va a haber cambio político. Ya hemos conseguido que no pasen aquellos que querían devolver a España el tiempo de Cuéntame. Bueno, pues ahora toca un momento de sonreír y de votar con ganas. Y nosotros queremos más Madrid, queremos más Manuela en la ciudad y queremos un gobierno decente en la comunidad. Y creo que estamos a dos semanitas de lograrlo. Así que nada, con muchas ganas de comenzar. Por cierto, que aquí hay banderas para que decía usted que se habían acabado el que se quiera pasar, que se pase por los mítines, que quedan algunas, ¿no? Para los balcones. Aquí hemos traído miles, pero se puede pasar, si quiere, incluso el Partido Popular que ha dicho que nos iba a denunciar. Hoy hemos sacado otra iniciativa. Hemos dicho que en papeletas.masmadrid.org todo el mundo puede aportar porque queremos que ni un solo madrileño se quede. Ni sin papeletas, ni sin balcones. El Partido Popular va a tener que poner muchas denuncias para intentar que no se oiga la voz de los madrileños y las madrileñas decente. Que decimos, el dinero está mejor en los barrios que en la Gürtel. Una última cosa que sabemos que se tiene que marchar. Está marcado este inicio de campaña también. Todos los partidos tienen un ojo puesto por la situación por la que está atravesando Alfredo Pérez Rubalcaba. Sabemos que es una situación muy complicada en las últimas horas. Usted mismo me lo comentaba ahora fuera de micro. También la solidaridad hacia su familia es un mensaje de fuerza, ¿no? Sí, queremos mandar un abrazo a toda su familia y en general a todo el Partido Socialista y a todos sus militantes. Y acompañarles en un momento que me imagino que será difícil. Nosotros tendremos unas palabras de recordatorio, sin duda. Pues muy bien, muchísima suerte y muchas gracias por atendernos justo al arranque de la campaña. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias al candidato de Más Madrid que está a punto de subirse al escenario, como decimos aquí en Orcasitas, al sur de Madrid. Arranca la campaña de Más Madrid de Íñigo Rejón junto a Manuela Carmena, los dos juntos hoy aquí. Gracias a ti, Monrosi, por esas preguntas.